Buenas a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les quiero hablar un poco sobre el Patrón Builder. Es un patrón que básicamente nos permite la creación de diferentes objetos. Nos permite separar la construcción de su representación. ¿Listo? Algunas aquí, por ejemplo, las ventajas es que nos permite variar la representación interna del producto que estamos construyendo y básicamente separamos todo el tema de construcción con lo cual lo hacemos creando una clase diferente. En este caso sería el Builder, que es la clase Builder que se encarga de construir el objeto. Por ejemplo, cuando queremos construir, por ejemplo, acá hay un ejemplo claro cuando queremos construir un objeto que tenga una cuenta, un balance y estos datos de acá pueden cambiarse, ¿no? Para eso tendría yo que crear diferentes constructores a la hora de crear ese objeto, que sería algo como esto. Si se dan cuenta que van a con, le paso esos datos, después le paso esos datos, así. Pero, digamos que no son tan... Por ejemplo, si tengo que entrar al constructor para saber qué significan cada uno de estos datos. No se lee tan bien el código, ¿verdad? No es tan disidente. Ya, digamos, mezclando este patrón con una interfaz Fluent, permite que el código se pueda leer de esa manera. New account builder, with owner, at branch. Vemos que hace que el código sea más legible. Hay muchos frameworks que actualmente usan mucho este patrón Fluent y es, por ejemplo, hankres, también resashures, si se han dado cuenta cuando se usa given, punto, when, punto, den. Es como una forma de guiar la construcción del objeto y no nos tenemos que preocupar mucho cómo tengo que pasar los datos, sino que yo le paso los valores de acuerdo a... como... eso sería como... yo le pido como un wizard, como un agente de esos que uno tiene, que es como nets, nets, nets. Solamente te entrega tú los valores y tú te encargas de la creación del objeto. Algunas desventajas, claramente, de esto es que... algunas veces requerimos ciertos skills para construir ese tipo de patrones o de Fluent APIs. Digamos que esta parte que les voy a explicar acá, en este video, es bastante sencilla porque hay un patrón un poquito más avanzado que es el Step Builder y básicamente es con interfaces alguna vez. Pero ayuda mucho a la creación del objeto. Digamos que lo guía a uno cómo crear el objeto. En este sitio puedes crear el objeto de cualquier manera, pero puede que nos estés enviando un dato que sea obligatorio o algo así. Sí, claramente se pueden tomar diferentes medidas para evitar eso, pero digamos que es una primera forma de podernos adentrar en este patrón de diseño. A mí, la verdad, me declaro fan de este patrón. Si bien hay que escribir un poquito más de código para hacer estas cosas, me gusta cuando uno ya lo ve en el código funcionando. Por ejemplo, cuando tienes que crear un flujo, sobre todo en Automation, que a veces, digamos, un flujo de compra. Entonces, tú dices, selecciono el carrito con el producto tal y agrego tal cosa y voy al Checkout. Y todo eso se lee a través de los métodos que estás escribiendo. Entonces, voy a hacer el ejemplo muy sencillo con un login, que es bastante sencillo para que entiendan más o menos cómo sería. ¿Listo? Entonces, simplemente acá, si se acuerdan, nosotros tenemos un login acá, que era este, que encapsulamos todo esto. Pero imagínense que cada una de estas acciones fuera una tarea más compleja. ¿Sí? Hiciera otras cosas más complejas. Entonces, voy a hacer eso usando el patrón. El mismo método login, pero usando ahora el patrón builder. ¿Listo? Entonces me voy a crear una carpeta acá que se llame un package que se llame builders. Una vez tenemos la carpeta ahí, vamos a crear una nueva tags. En este caso sería, aquí no me acuerdo cómo le pusimos, doLogin. Vamos a ponerla acá. Login. Acá sería una tags. ¿Cierto? Será in it, por supuesto. Y vamos a implementar el método de la interfaz como siempre lo hemos hecho. ¿Listo? Ahora, ¿qué cosas intervinen en el login que teníamos nosotros? Username, password y el rememberme. ¿Sí o no? Entonces vamos a crear acá las diferentes variables que van a sostener esos valores. Tenemos username, password y el boolean de rememberme. ¿Listo? Ahora bien, vamos a crearnos una clase acá dentro de esta que sea como el builder como tal, el que va a sostener la creación del objeto. Vamos a decirle que sea estático y le vamos a poner login with. ¿Listo? Este es el que vas a encargar de construir el objeto. Aquí vamos a poner solamente dos variables. En este caso sería el string username y el password. ¿Listo? Y acá el primer método vamos a ponerle public login with que sería este más de acá. Username string nos recibe un username y decimos que este username es decir, esta variable de acá va a tomar el valor que llegue a este método. ¿Listo? Entonces decimos this username igual a username. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace que se forme ese chaining? Ese chaining se forma porque nosotros retornamos una instancia de esa misma clase. En este caso tenemos que decir return this es decir retórneme al mismo a el mismo esa la magia es y aquí ponemos aquí login with otra vez en password ¿Listo? Y aquí vamos a pasar el string password this punto password igual a password y return el mismo ¿Listo? Y acá quiero prestar bastante atención para que él pueda finalmente o sea para que podamos llamar directamente esto dentro de un actor a tens to recuerden que ese método solamente recibe performables nos toca el último método del llamado o sea como les dijera yo digo with username with password y el último método que vamos a llamar en esta construcción es el remember me por lo tanto no retorno una instancia él mismo sino que tiene que retornar la instancia el objeto que se espera en el método que lo recibe en este caso es un performable ¿Listo? Espero que hayan entendido esa parte y acá el boolean remember me ¿Listo? y acá tenemos que retornar a este loco ¿Si? al login que es de tipo tags y acá vamos a el username el password y finalmente este remember me ¿Listo? ¿Pero qué pasa? Acuérdense que aquí estamos o sea tenemos detetivo performable por lo tanto estamos retornando de tipo tags estos son intercambiables esas interfaces que acá estamos llamando el constructor de este man pero si se dan cuenta no tenemos un constructor por lo tanto nos toca crear el constructor que reciba todos los parámetros entonces lo que hago es que selecciono todos los parámetros acá y listo ahí ya nos compila listo ahora bien dentro de este método acá yo tengo que crear un método estático bueno un método estático para comenzar todo el tema de Shiny entonces acá simplemente decimos public static loginwith y aquí le voy a poner un método a esto listo y aquí voy a retornar loginwith listo si se dan cuenta puede parecer muy confuso lo entiendo si dado el caso no lo entienden los entiendo porque sé que al principio puede ser un poquito engorroso entender eso pero más o menos sería algo como bueno ya les explico voy a terminar aquí de implementar cómo sería eso entonces actor.atens2 si vamos a meter los diferentes valores enter punto de value enter punto de value cuál value pues el username que le pase donde into el formulario loginfor punto username listo y acá sería password password y en cuál fuel en password fuel listo ahora aquí vamos a hacer un pequeño if porque dependiendo del valor que ha llegado en remember me depende si hacemos click o no en el remember me si si es verdadero entonces aquí vamos a el actor atens2 click on loginfor punto remember me si o no si eso se cumple y seguimos con nuestro flujo click lo mismo acá vamos a copiar esta parte para hacerlo más rápido y login boot listo entonces si viene al remember me en true lo voy a click listo entonces más o menos voy a tratar aquí de cómo sería de explicar esta parte listo creo mi método mi clase builder que este sería el builder que se va a encargar de construir el objeto como tal listo entonces viene login with le digo con username con el password y se lo seteo a estas variables entonces este método acá va a ser mi método o sea va a crear si se dan cuenta acá arriba va a crear una instancia de él si aquí digo with entonces más o menos esto sería así login llamo a la clase login que es la clase de entrada punto meto un método estático with si o no automáticamente al invocar with retorno un objeto de nuestro builder al tener el control el objeto builder que ya tengo una nueva instancia yo puedo llamar los diferentes métodos que lo constituyen en este caso sería username cuando diga punto como el retorna el mismo automáticamente me va a tener como disponible este método acá en password cuando retorno el password también puedo acceder a otro método que es remember me en este caso como les decía como no es un step builder el remember me que ese es el problema que les digo aquí yo no forzo como que no guío la creación del objeto por lo tanto el usuario podría llamar cualquiera de esos tres y podría de alguna manera también estar construyendo un objeto como decirlo como que no tiene las propiedades específicas yo podría solamente que un objeto con password y ya y bueno claramente el performable porque este si es obligatorio llamarlo pero como este es el obligatorio solamente podría llamar a este loco y si se dan cuenta podría no llenar esos dos también podría hacer un caso de prueba donde yo no requiera llamarlos pero es un decir ¿listo? entonces llamo el username llamo el password y si o si tengo que llamar el remember me porque es el que finalmente me retorna el performable que cuando ya tenga esos dos objetos llenos automáticamente invoco acá al método login que era una instancia de login acá y le paso los valores que ya llené a través del builder con el builder llené esos dos valores llamo a este loco se llama acá el constructor de este loco se llaman las variables y al invocarse automáticamente se invoca el método perform as y ejecuta las acciones con los valores que ya se llenaron a través del builder es como una vuelta y medio medio loca pero así es como funciona si se dan cuenta requiere un poco más de código pero por ejemplo a mí lo que me gusta y soy como un fanático de esto es como al momento de venir acá ver cómo se lee el código entonces me me agrada mucho eso entonces como les decía login en este caso sería nuestro nuestro tags punto entro al método estático que es width si o no en este caso width si se dan cuenta aquí no compila ¿por qué? porque width está volviendo un tipo login width si se dan cuenta el login width no tiene un tipado no implementa ninguna interfaz que en este caso se requiere es un performable si dice usted está rotando un login width pero yo necesito es un performable por favor mándeme uno listo entonces le digo listo ya se lo envío punto y eso es lo que les decía el orden yo podría llamar directamente remember me decirle que true y todo ok entonces lo que va a pasar es que simplemente él va a navegar hasta la página y le va a dar clic en remember me pero no va a llenar ni el username ni el password de alguna manera no está mal dependiendo de lo que estés buscando pero digamos si tú quieres que realmente el usuario siempre llene el username ni el password es cuando toca usar el otro patrón que es el stat builder que eso lo miraríamos después pero digamos que el usuario si llena los datos entonces dice pepito punto en password password listo si va a borrar el remember me vuelve lo mismo ¿por qué? porque ninguno de ellos ellos siguen retornando al login width el que finalmente retorna el performable es el remember me perdonarán que lo repita tanto pero es súper importante que lo tengan en cuenta para que sepan cómo funciona eso eso es una forma ¿qué pasa? digamos yo también podría que me mis métodos acá no sé algo más como métodos ya en bebidos que hagan algo ¿no? como por ejemplo without with anti password más o menos with with anti password entonces yo podría borrar eso directamente quemar un valor acá ¿sí? no sé with anti username vamos a poner estoy escondiendo la la creación del objeto ¿sí o no? pero y aquí podría crear varias opciones varios objetos entonces aquí yo diría no pues yo quiero with anti password aquí se lee como doble with entonces para que quede más eso es un tema como de como decirlo como de sintaxis ya uno ya comienza como a a ver cómo se lee mejor ¿no? es como un arte a mí me parece que esto es un arte la verdad es como venga yo quiero crear un fluent API que sea fácil de usar que alguien entonces ya uno comienza a jugar como con palabras y es lo que más requiere requiere tiempo anti password anti username ¿sí? entonces vamos a ejecutar esto a ver qué hace vamos a correr esto está cargando no lleno nada y entró listo y listo y terminó el test si dan cuenta yo puse false entonces voy a ponerle true por eso no selecciono ahora le voy a decir entonces yo podría ocultar esto acá eso queda medio maluco aquí pero yo podría por ejemplo tener por ejemplo ocultar acá no sé voy a poner acá no remember me y aquí automáticamente pasa false y y acá podría pasar directamente true listo son formas o sea son ideas que les doy porque si se dan cuenta aquí estoy duplicando código pero son ideas aquí ya no tengo que mandar un true sino de esta manera y se lee mucho mejor listo entonces vamos a decir que sí que sí vamos a pasar un username y el password que sea seguridad listo ahora vamos a ejecutar nuevamente esto e ingreso listo podría por ejemplo crearme un método conector acá decirle username a ver si esto funciona password me faltó hacer un refactor porque bueno pero bueno password esto es un ejemplo ¿no? que se podría hacer también leg es es un yo lo miro como un juego es como una forma de 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 ¿qué? como de organizar de lectura no sé como lo quieran llamar ent ¿sí? aquí yo podría decir ent ¿sí? entonces login with username and password and remember me vamos a ejecutar y así sucesivamente ustedes pueden crear su propio DSL pues es sencillo o un poquito más avanzado dependiendo de su skill y como vayan mirando el tema lo que les digo es un poquito más de código pero ayuda a la legibilidad y se le ve más elegante no sé me parece y termina ¿listo? bueno muchachos eso era lo que les quería mostrar si les gustó el video no olviden darle like compartirlo con sus colegas de trabajo y claramente no olviden suscribirse al canal para que obtengan más información acerca de los nuevos videos que vaya subiendo hasta la próxima